Vea este viernes 19 de agosto en Historias con Futuro. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, ORI, de la Universidad Pedagógica Nacional, promueve las relaciones con otras instituciones universitarias. En este capítulo, veremos algunas experiencias de intercambio académico y el funcionamiento de la ORI. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional. Un panorama nuevo.